En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, 16, 13, 20. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos, que no dijesen a nadie, que Él era el Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos. Jesús, en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, nuestro espacio Dies Domini, para ofrecer unos puntos de reflexión acerca del Evangelio Dominical. Permítame, por tanto, luego de agradecerles por acompañarnos, en presentarles estas reflexiones. Jesús indaga sobre lo que la gente piensa de Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta. Después de saber la opinión de la gente, ahora quiere conocer la opinión de sus discípulos. Pedro, en nombre de todos, va a hacer su profesión de fe. Jesús confirma la fe de Pedro. La conversación entre Jesús y Pedro recibe interpretaciones diversas e incluso opuestas en las iglesias cristianas. Para nosotros, en este texto se fundamenta el primado de Pedro. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito hacia el final del primer siglo para las comunidades de judíos convertidos que vivían en Galilea y en Siria. Eran comunidades que habían sufrido mucho, fueron perseguidas. Mateo trata de ayudarles a superar las crisis y confirmarles en la fe en Jesús del Cristo, que ha venido a cumplir todo el Antiguo Testamento. Unos puntos de reflexión. Primero, las opiniones de la gente y las de los discípulos con respecto a Jesús. Jesús pide la opinión de la gente sobre Él. Las respuestas son variadas. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros de Elías, otros Jeremías, otros uno de los antiguos profetas. Jesús ahora quiere la opinión de sus discípulos. Pedro es el portavoz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoce en Jesús el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y en el que tenemos la revelación definitivamente del Padre. La religión de Pedro no es nueva. Antes, después de caminar sobre las aguas, los otros discípulos ya hicieron la misma profesión de fe. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. En el capítulo 11 de San Juan, esta misma profesión de Pedro la hace Marta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Segundo, la respuesta de Jesús a Pedro. Jesús dice, bienaventurado eres tú. Jesús proclama a Pedro bienaventurado porque ha recibido una revelación del Padre. Pero la respuesta de Jesús tampoco es nueva. Antes, Jesús había hecho una idéntica proclamación de felicidad a los discípulos por haber visto y oído cosas que ninguno antes lo había hecho. Pedro, en el capítulo 13 de Mateo, había alabado al Padre por haber revelado al Hijo a los pequeños y a los sencillos y no a los sabios y entendidos. Pedro es uno de estos pequeños a los que el Padre se revela. La percepción de la presencia de Dios en Jesús no viene de la carne ni de la sangre. No es fruto del mérito del esfuerzo humano, sino que es un don que Dios concede a quien quiere. Tercero, las tres atribuciones que Pedro recibe de Jesús. Analicemos, pues a la luz de la palabra se nos revela lo siguiente. Primera atribución, ser piedra de apoyo. Simón, hijo de Jonás, recibe de Jesús un nombre nuevo, Cefas, es decir, piedra. Por esto es llamado Pedro, debe ser piedra y fundamento seguro para la iglesia a punto de ser atacada por las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo anima a las comunidades sufrientes y perseguidas de Siria y Palestina que veían en Pedro un jefe en el que se apoyan. Pese a ser comunidades débiles y perseguidas, tenían una base segura garantizada por la palabra de Jesús. Las comunidades tenían lazos afectivos muy fuertes con quienes contribuyeron al origen de la comunidad. Las comunidades de Siria y Palestina con Pedro, las de Grecia con San Pablo, las de Asia Menor con San Juan. Es decir, una identificación con los líderes ayudaba a la comunidad a cultivar su identidad y su espiritualidad. Segunda atribución que da Jesús a Pedro. Pedro recibe las llaves del reino para atar y desatar, para reconciliar las personas entre ellas y con Dios. Este poder de atar y desatar se da no solo a Pedro, sino a los otros discípulos, pero también a las otras comunidades, como dice Mateo 18. Mateo insiste en la reconciliación y el perdón. En los años 80 y 90, en Siria, por la fe en Jesús, había muchas tensiones en las comunidades y también muchas divisiones en las familias. Unos aceptaban a Jesús como Mesías y otros no, y esto era motivo de tensiones y conflictos. Mateo insiste en la reconciliación, uno de los deberes más importantes de los líderes de las comunidades. Como Pedro, ellos deben atar y desatar, es decir, hacer todo lo posible para que se dé la reconciliación, la aceptación mutua y la construcción de la verdadera fraternidad con el famoso 70 veces 7. Tercera atribución que recibe Pedro de Jesús, ser fundamento de la iglesia. La palabra iglesia en griego aparece 105 veces en el Nuevo Testamento. En los evangelios aparece tres veces. Iglesia significa convocada, elegida. El pueblo que se reúne convocado por la palabra de Dios y vive el mensaje del reino que Jesús viene a traernos. La iglesia o la comunidad no es el reino, sino un instrumento del reino. El reino es más grande. En la iglesia y en la comunidad debería ver lo que sucede cuando un grupo deja de reinar y deja de ser el Señor en su vida. Es todo un proceso, este diálogo de Jesús con Pedro. Un cuarto punto, profundicemos en la persona y en la personalidad de Pedro. Veamos un primer punto, un retrato de San Pedro. Pedro era pescador y se convirtió en pescador de hombres. Estaba casado. Era un hombre bueno y muy humano. Es un líder natural. Jesús respeta su liderazgo y hace de él el primer animador de la comunidad. Antes de entrar en la comunidad, se llamaba Simón Barjona, es decir, Simón hijo de Jonás. Jesús lo llama Cefas, es decir, piedra, y luego Pedro. Por su naturaleza y carácter, Pedro podía hacer todo menos piedra. Valiente al hablar, pero en el momento del peligro, le dominaba el miedo y huía. Así, cuando Jesús caminaba por las aguas, Pedro le dice que le deje también caminar sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Pedro sale de la barca, empieza a caminar y apenas ve una ola, se atemoriza, pierde la confianza y se hunde. Y grita, Señor, sálvame. Jesús le dio seguridad y lo salvó. En la última cena, Pedro le dice, Señor, daré mi vida por ti. No te negaré jamás. Pocas horas después, en el palacio del sumo sacerdote, delante de una criada, cuando Jesús ya fue arrestado, Pedro negó con juramento que no conocía a Jesús. En el huerto de los olivos, Pedro saca la espada, pero termina huyendo, dejando a Jesús solo. Pedro no era piedra. Es débil y humano, semejante a nosotros. Pero, aquí viene el gran pero. Pero se convierte en piedra porque Jesús le da ese título y ese atributo. Pedro, he rogado por ti para que tu fe no decaiga y una vez, seguro, tú confirma a tus hermanos. Jesús le dice, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le da y le permite ser piedra a alguien que humanamente no está calificado. Ese es el proyecto bendito del Señor. Después de la resurrección en Galilea, Jesús se aparece a Pedro y le pide dos veces. Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde dos veces, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando Jesús le pregunta por tercera vez, Pedro se entristece. Quizás recordó sus tres negaciones. Pero a la tercera vez responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le confía el cuidado de sus ovejas. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Con la ayuda de Jesús, la firmeza de la piedra crece en Pedro y se revela en el día de Pentecostés. Luego de la venida del Espíritu Santo, Pedro abrió las puertas de la sala donde estaban, bajo llave por temor a los judíos. Entonces, lleno de valor, comienza a anunciar la buena noticia a la gente. Y desde entonces no se cansa de hacerlo. Por este anuncio valeroso de la resurrección, fue llevado a la cárcel. Durante el interrogatorio, se le prohíbe anunciar la buena noticia. Pero Pedro no obedece la prohibición. Él dice, primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue arrestado de nuevo. Fue torturado. Pero él sigue diciendo, gracias, pero continuaremos. Al final de su vida, Pedro en Roma es arrestado y condenado a la muerte de cruz. Él pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, pues decía, no soy digno de morir como Jesús. Es decir, fue fiel hasta el final. Esta es la grandeza del apóstol Pedro. Hay que pedir a Dios, por tanto, que estemos siempre atentos a la palabra, a su discernimiento también. También, así eran los líderes de las comunidades primeras. Eran, muchas veces, piedra de escándalo y de tropiezo. Así como sucede incluso hoy. Pero el Señor garantiza en Pedro y en quienes él elige ese fundamento para decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Una bendición acompañarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Pasen bien.